¿No sentís que es un momento que puede ser histórico para la izquierda, para consolidarse de manera definitiva como el nuevo discurso en la Argentina? ¿O van a desaprovechar esta oportunidad? Porque yo hoy escucho la izquierda lo que dice, y creo que muchos nos sentimos identificados, quizás reemplazando un poco lo que decían ciertos dirigentes, a ver, entre comillas estoy diciendo con los deditos, el kirchnerismo hace 5 años atrás, o 10 años atrás. Yo creo que es momento de hacer una experiencia y que gobiernen los que nunca gobernaron, que son la izquierda contra los trabajadores. Porque acá tuvimos dictaduras, tuvimos de todo tipo, tuvimos peronismos variopintos, porque yo además entiendo que hay diferencias entre el menenismo, el kirchnerismo y demás, pero tuvieron todos ellos, tuviste radicales. Pero tienen que ordenarse también, porque si analizamos la izquierda también hay una interna feroz hace tiempo. Sí, no, sin duda, pero si vos me preguntás de manera más estratégica, yo creo que es hora de la izquierda, que es la hora de probar con otra cosa. Y además lo ve el mundo también, porque las derechas que hicieron muchísimo ruido están también fracasando con sus proyectos. En un montón de lugares, mostrando la mentira, como mi ley que decía, te voy a dar dólares y lo único que te dijo es venderlo para precificar todo. O sea, te dolarizó los precios, te dejó pesos, o sea, el peor escenario posible, y te reventó el salario. Entonces, todo ese malestar que hay con esto que hay, tiene que, por supuesto, dar un crecimiento hacia la izquierda. Ahora, creo que sí, que para que eso suceda, y eso sí lo hemos charlado, tiene que haber unidad, tiene que haber salirse de miradas cortoplacistas, de miradas, te lo digo bien sencillo como me gusta ver a mí. Dejarse de mirar el ombligo a algunos referentes de la izquierda, referentes y referentas, y discutir en unidad para ser fuertes, para ser realmente una alternativa de peso, para mostrar volumen en todo el país. Y ese es un mensaje que mando con cariño a Miriam Bregman y a otros dirigentes más que nos encontramos en la calle, pero generan desencuentros para construir alternativa y representación a nivel nacional. Me gusta la discusión, algún día la vamos a dar. Manuela, te quiero agradecer por estos minutos.